Colonia, pueblo, ciudades con perfume de mujer Como florcitas del campo aroman a Santa Fe Son las novias que no olvido Por eso las vuelvo a ver Por su ternura y sus labios Que siempre, que siempre saben a miel Arranca bien al sur y se va al norte de golpe, de la bota De María Teresa hasta Guillermina Cuantas serenatas tendremos pa' dar Esperan Ramona, Alicia y Susana Junto a la ventana por este cantor Galopo hasta Elisa, Felicia, Esperanza Angélica, Aurelia y Albecia que está Contemplando el río con cierta nostalgia Camina en sus manos temblando de amor En noches cerradas llego a soledad Al pasar Emilia me quiero quedar Rezo ella mi flete Florencia Alejandra Y la María Eugenia me hace regresar De Colonia Ana, Colonia Teresa Revive en mis alas bebiendo el amor Que ofrece Esmeralda y María Juana Eusebia Carolina a este picaflor Me llama Margarita Arminda Rafaela Constanza Dolores, Lucila y Estela Merceditas Dulce y aquella pelada Que en noche soñada me ha dado su querer Beso a Teodelina rumbo a Guadalupe Un alto en Casilda Siempre viene miel En Colonia Clara Hermosa mañana Y de un galopito Matilde y Esther ¡Viva Santa Fe! Y eran celosa Marito Entonces dice Me sé la Petronina si me voy a Ceres Virginia, Eustolia, Ercilia y Raquel Josefina, Zulema y Sarita se enojan Porque con la rubia Me llevo muy bien Paso por las criollas llegando a Gregoria Y voy por la negra y la blanca también Eloisa, Carmen, Trinidad, la bicha Mi vida que dicha moriré en mi ley Y Patia y Fidela no le juegan risa Si en María Luisa me quedo a dormir Mateada en Amelia, Adela y Villana Pensando en Camila, en Rosa y Pilar Rosario, la Lola, Inés y Potola Nidos de ternura Pa' este caburé Que vuela y regresa al Ibar de las mieles De todas sus novias allá en Santa Fe Y este caburé que no las olvida Por eso regresa a su Santa Fe ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!